El jugador de su sección mete un gol. ¿Podría dejar a esa multitud la llave? Pues para nosotros es más importante que el gol. Pedir a la casa de Dios, contemplar su hermosura. Por eso la Biblia dice, entrar por sus puertas con acción de gracia. Venían de su presencia con regociro. La alabanza nos da central a la presencia de Dios. Y por eso nuestra vida recibe fuerza, recibe poder, recibe vida. ¡Oh, alabados! Ustedes saben que los que vienen aquí al estadio, el estadio puede estar lleno. Pero los que realmente hacen algo ahí son 22 jugadores. Los demás son espectadores. Y hay muchos creyentes que van a los cultos, van a los templos. Viene a estos estadios. Pero es protagonista, es ahondador, es admirador, reconoce lo que Dios ha hecho en su vida. Arde en su alma el deseo de gritar, de alabar. O está como un espectador. Porque el diablo a muchos les ha arrebatado la alabanza. Pero todos sabemos lo que dice el salmo. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y lo que marca la diferencia de cualquier evento en estos lugares es que ahí se mueve lo humano, las emociones simplemente. Pero aquí hay vida de Dios. Aquí está fluyendo el río de Dios. Y cuando ese río se mueve, lo que toca recibe sanidad, recibe vida, recibe poder. ¡Oh, alabar! Y no importa que esté allá en la última, la última gradería. Allá Dios te toca. Allá Dios te visita. Por eso allá hay gente alabando. Arriba hay gente alabando. Aquí en la plateada hay gente alabando. En esta plataforma hay gente alabando. ¡Oh, gloria! Que la alabanza nos edifica.